Hoy les traemos un nuevo video de un concreto estampado con textura de roca, pero no va a ser gris oscuro, será un color diferente. El primer paso, como sabes, es realizar el colado de concreto, que en este caso pues no entraba el trompo, así que nos tocó acarrearlo. La resistencia que estamos utilizando para este caso es de 200 kilogramos con un espesor de 8 a 10 centímetros. Acuérdate de ir levantando la malla en donde vayas ya haciendo tu extendido. Y ya sabes, un proceso de colado totalmente normal, ayudándonos con palas, reglas de aluminio, jaladores de concreto, planas y llanas. Y claro que sí, nuestra flota de magnesio, que ya sabe su función también, es irle sacando la masilla, el juguito al concreto para dejarlo cerrado antes de aplicar el color endurecedor. Que en este caso vamos a aplicar un color endurecedor capuchino, para que ahorita veas el proceso. Aquí mira nada más, le estamos metiendo la reglita, acuérdate de hacer tus venas, tus muestras de nivel y tener ya previamente tus niveles bien, bien establecidos. Para que tu concreto te vaya a alcanzar y las pendientes que se están proponiendo sean las correctas. Y ahí mira, aquí lo remates con una llana, una plana para ir cerrando la orilla, donde no va a entrar nuestra magnesio. Y ahora sí, venga a nosotros señora magnesio. Acuérdate que mientras más juguetitos grandes tengas, mucho mejor va a ser tu trabajo. En donde le haya faltado concreto, pues no se diga más, una paladita para ir cerrando, cerrando bien. No tiene que quedar totalmente pulido, lo único que haremos es que quedes medianamente cerrado para poder aventarle el color. Y ahorita te voy a mostrar cómo debe de quedar, pero obviamente con la magnesio vas avanzando. Hay que darle los pasones que sean necesarios. Así que no te compliques. Mira esta tomita, te fijas cómo ya le va sacando el juguito y todos los hoyitos van quedando cerrados. Una vez que los deje cerrados, ahora sí hay que abrir las cubetitas de color. Ve cómo se ve el concreto. Ya así se ve bonito, no vas a decir. Pero pues no, queremos un estampado. El color, la manera de aplicarlo es con la mano. Hay que arrojarlo, evitando que queden puños de color. Como te digo, en este caso vamos a aplicar un color endurecedor capuchino. Te recomiendo dar una mano generosa sobre toda la superficie que vayas a comenzar a colorear. Que ojo, los primeros pasones también puedes meterle la magnesio. Esto te va a ayudar a lo que llamamos, los que ya nos dedicamos esto, a bajar el color mucho más fácil. Y que se vaya integrando, pues con la masilla superficial. Si te fijas, aquí se está haciendo en primera instancia un lanzado totalmente parejo a toda, toda la superficie. Esto, pues con el fin de cubrirlo bien y darle unos buenos pasones con nuestra flota magnesio en primera instancia. Te dejo con un poco del proceso y ahorita seguimos en lo más relevante. Te dejo con un poco del proceso y ahorita seguimos en primera instancia. Te dejo con un poco del proceso y ahorita seguimos en primera instancia. Ahora, si bien polveadito toda la superficie, pues métele la magnesio. Ojo, en algunas partes, obviamente en esta primera mano le va a faltar color, como te fijas. Pero no hay ningún problema. No es otra cosa más que aventarle más polvo en las partes donde el mismo concreto haya absorbido más. O el aventado no haya sido tan, tan parejo. Porque te acuerdo, este es un proceso totalmente artesanal. Pero ve, no es otra cosa más que aventarle color. Para que te des una idea, una cubeta de color con 27 kilogramos tiene un rendimiento de 10 a 12 metros cuadrados en tonos oscuros. Y en tonos más claros como este, de 7 a 10 metros cuadrados. Obviamente, matar el gris del concreto con un color más claro, pues es más complicado. A diferencia de meterle un negro o un gris oscuro, que pues lo va a pintar muchísimo más rápido. Te recomiendo también que cuando lo avientes, lo dejes que oríe un poquito, para que no lo carreries y la misma agüita del concreto lo vaya humedeciendo. Y pues, obviamente, estarlo sobando. Una vez que ya le pasaste la magnesio para darle una bajadita al color, como lo está haciendo aquí el maestro. Te recomiendo el siguiente paso, aventarle otra capita donde hayas visto que le haya falta. Y ahora sí, meter la flota fresno, que esta es principalmente para pulir. Entonces, ya bajaste tu color y le vas a dar una pulidita con colorcito adicional. Para que quede bien, bien parejito el tono. Ahorita vas a ver cómo quedó. Y pues, te dejo con un poco más del proceso y nos vamos hasta el estampado. Ahorita te voy a dejar con unas tomitas de la flota fresno, que es una hoja mucho más delgada y no es de magnesio, es de acero al carbón. Mira, esta tomita, te fijas cómo ya se ve ya bien, bien pintadito, parejito. Entonces, ahorita continuamos. Ahorita te voy a dejar con unas tomitas de la flota fresno, que es una hoja mucho más delgada y no es de magnesio, que es una hoja mucho más delgada y no es de magnesio. ¡Gracias! 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 Una vez ya bien coloreadito, mira aquí los rematitos nos estamos ayudando con un molde para no pisar nuestra superficie. Ya estaba duro en el concreto, tienes que aguantarte hasta que aguante una persona. Y lo gris que ves es nuestro desmoldante en polvo, el cual va a evitar que el molde se te pegue y va a permitir que marque la figura. ¿Cómo se estampa? Súper, súper fácil. Acuérdate que este molde es de los más fáciles, la textura de roca. Aquí como está aguadito, no es necesario que te ayudes con un pizón. Con la planita manual, unos golpecitos parejito a todo el molde, todos, todos los moldes. Y fíjate este truco, hay que traslaparlos de esta manera. Uno siempre debe quedar arriba del otro. Esto para tener una continuidad de la textura y acuérdate girarlo en un sentido contrario para que no quede el estempado tan marcado en un solo sentido. Si no, acuérdate, lo que estamos buscando es un aspecto natural de roca. Y más aquí en esta área que buscan un efecto rocoso, pues que la roca no tenga continuidad, ¿verdad? Y esto le va a dar un acabado muchísimo más natural a tu estampado. Dicho esto, así seguimos todo el proceso traslapando. Si te fijas, aquí estamos utilizando muchas, muchas texturas, pues para que el trabajo sea mucho más rápido. Mientras más moldes tengas para estampar, es muchísimo mejor. Una vez finalizado nuestro proceso de estampado, te voy a mostrar cómo quedó. Mira nomás. Le pusimos aquí el rollo de malla, pues para que no pasen, ¿verdad? Porque muchas veces te lo suelen pisar, suelen pasar perros, bicicletas, muchísimas cosas. Pero ven nomás, papá, esta textura. Se ve muy bonito, la verdad. A mí me gustó bastante. Y bueno, una vez ya finalizado el estampado, acuérdate de lavarlo y cortarlo. Ese proceso no lo grabamos como tal, no llevábamos la cámara ese día, pero ya estamos ahorita en el calafateo. Que si quieres ver un video de cómo preparamos el material para calafateo, que no es más que arena sílica, cemento y un poco de color. Pues para que no brinque tanto. Obviamente si tienes problemas de humedades abajo o cualquier cuestión que necesite más protección, te recomiendo pues un polímero más indicado. Pero pues aquí como es un piso meramente estético, podemos meterle nuestra fórmula de arena sílica con colorcito capuchino. Que mira, ve cómo se ve. Obviamente lo demás está lavado, se ve algo opaco, porque ahorita vas a ver, le vamos a aplicar el sellador. La manera de calafatear es muy simple. Hay que poner cinta en ambos lados del corte para que sea muchísimo más limpio el trabajo. Y preparar esta pastita que es a base de pegamento, sílica, cemento y pigmento, como te lo comenté. Y ayudarte de una cuñita para irlo aplicando. Ahorita vas a ver, así como lo está aplicando el maestro Gerardo en esta siguiente imagen. Es muy, muy fácil y más con la cinta. Ya nada más lo dejas que seque poquito, levantas la cinta y tu trabajo queda más limpio. Y ahora sí, las fanfarrias. Comenzamos a aplicar nuestro sellador acrílico que mira, le va sacando lo bonito de los tonos. A lo mejor ahorita ves unas partes mucho muy oscuras que otras, pero esto cuando seque vas a ver qué chulada, cómo se ve bonito. Te dejo con el proceso para que lo disfrutes y ahorita volvemos para unas tomitas finales. Mira ya terminadito, ve qué chulada, ve qué bonito se ve. Un efecto totalmente rocoso de selva. Esta obra la hicimos, por ejemplo, en el zoológico de Guadalajara. Y ve nomás, qué bonito. La verdad, bastante ad hoc con lo que ellos están haciendo. Me gustó mucho la combinación del color capuchino. Es color capuchino, desmoldante de gris, textura de roca. Ve nomás. No me vas a decir que no está bonito porque me estarías mintiendo. Y ve aquí otra tomita para que veas lo que te digo. Cómo se va emparejando el sellador. Obviamente quedan unas partes más oscuras porque ese es el efecto que le da el desmoldante. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Ya sabes, si te gustó, dejar un like, compartir, se agradece. Y cualquier cosa abajo está en los comentarios. Yo soy el Ingeniero Luis Lazo. Mis redes, todo, lo dejo en la descripción del video. Que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!